Casi le doy a apagar el streaming y me voy a grabar, increíble. Bueno, chat. Hoy, os soy sincero. No confiéis en mí. No me he preparado el gimnasio. Puede que esté afectando las votaciones, pero ni yo mismo confío en mí hoy. Me pregunto si será un baitu... Oye, no está tan mal el suana. No ha quedado tan mal. O sea, vamos... A ver, de toda la bullshit que he dibujado, no es lo peor que he dibujado. Está... Está pasable. Está... Está decente. Está... Está más gordo de lo que debería estar un suana, quizás. Pero, bueno, al menos no tiene un tumor en la pierna, como el pillo. Talgo salgo. ¡Ay! Bueno, eh... Vamos a proceder. No sé ni de qué tipo es el siguiente gimnasio. Eh... A ver si hoy se muere ensalada por fin. Por cierto, ya va tocando. Eh... ¿Dónde? Esta no es la ciudad que toca, de hecho. Dios, cuántasen. Dios, tiene el pato este. Diría que era tipo fuego, ¿no? Porque estamos cerca de un volcán, digo yo. Brilla con fuego propio. Vale, pues sí. Algo que me dice que es de fuego y que ensalada no va a ser muy útil en este gimnasio. Quizás debería dejarlo en el ordenador. A ver qué. Bueno, ensalada. Hoy vas de bulto. Y como es el último gim, eh... Si pasamos, ya no... Técnicamente no lo puede matar el chat. Aunque no creo que lo mate. Es bastante querido por alguna razón que desconozco. Ah, mira, si tengo un Eguson. Sí, cabra. Como te diráste un episodio sin aparecer... Te das cuenta que tienes aquí cosas útiles. Eh... Sacamos a Eguson. Ah, Eguson era con... Con... Amistad, ¿no? Voy a trolear. Porque es que no tiene para evolucionar. Muy probablemente. Mejor que Azul. Eh... Sois feos. Eh... Voy a llevar el incinero. Cada es mi nombre a Tula. Oye, le he puesto nombre. Se va a llamar Tula. Déjeme el Prime. Solo tengo esto en la cartera. Dejo mi Prime y me voy a ver los episodios atrasados. Un abrazo, cabra. Te veo muy guapo, menor que tres. Eso no es del todo cierto, pero agradecido por el piropo. Bueno, eh... Dijisteis que puede tener intimidación, ¿no, mi Tula? Creo que sí. Saca a Pat Fidler. Puede estar bien también. A ver, el team como está ahora es funcional. Y si le ponemos intimidación a esto o se la tiene ya, pues eso, que nos llevamos. Tengo que quitar la ensalada del Overlay. No es que se haya muerto, pero no está ahora mismo. ¡Cara susto! Una puta bolsita. Vamos en un momentito. Quizá te deberías haber hecho esto fuera de cámara, pero pensaba que no te cambiara a nadie porque no acordaba el punto tipo de vegetación. Pero bueno, trolear es algo bastante normal. En este canal no pasa nada. ¡Ay, maravilloso! Gracias, Giro, por el regalito. Más cerca del siguiente cosplay. Estamos cogiendo una temática de sub-goals otra vez. Lo que veis ahí son las subs que llevamos todo el mes, no las totales. Así que, eso. Haré cosas de internetero. Tiene mar de llamas. Voy a cambiarle la habilidad. Es la oculta, ¿no? Supongo. ¿De qué es el cosplay? El del mes que viene era del señor de los puñetazos. El de este mes era del que no debe ser nombrado. Me temo. Sí, disfraz de ardillo, chat. Si encuentro algún sitio donde hagan cosplays y no sean muy caros, lo podemos llegar a mirar. Porque me acabo de dar cuenta que he pagado como 80 pavos por una putísima mierda. Porque es una putísima mierda lo que me ha llegado. Pues a lo mejor por el mismo precio sale rentable otras cosas. Así que, bueno. Siguiente posbiendo. ¿Qué le puedo poner al bicho este? Debería recuperarle movimientos porque no tiene nada siniestro. ¿Quién tiene restos? A ver, que esta me la sé. El pato. ¿Por qué el pato? Tengo un retraso bastante grande. Bueno, cosplay de caro. Si alguien me pasa alguna web, lo vamos mirando. Excepto, comercial, lo testado, lo de las escamas era aquí, ¿no? ¡Ay! Sí, cosplay de azul, lo veo. Amigo. Devuélvale cosas al gato. Cbe a mi tula. A ver, tajo hombrío. Me va sirviendo tajo hombrío de momento. El resto... Colmillo... Está bien. No es más físico este. Tiene llamarada, pero... Bueno, lanza llamas. Voy a ver cómo iba de ataque especial esto. Entre Colmillo e Igneo, que... Es 65 de potencia, creo. Contra 95 y 100 de ataque especial. Me rentarán fallando, es verdad. Tenía corpulencia también para aprender, creo. No sé. A lo mejor podemos comprar la meta de Puño Fuego. Yo estoy troleando. ¿Dónde cojones compramos Puño Hielo? Me suena que también estaba Puño Fuego. Eso lo podría aprender, la verdad. En la ciudad está el centro comercial, ¿verdad? ¿Puedo aprender? ¿Por ti o cambio? No creo. ¿Por qué por ti o cambio el bicho esté de fuego, cabrón? Estás borrachísimo. Avalancha lo mejor. No te coletas, en fin. Con Toneo fuera, que nunca funciona bien conmigo. Siempre termino troleando. Y de vuelta a lo mejor sí que puede. ¿Le ponemos corpulencia o qué? Sí que le dejará, seguramente. No sé si cae estrategia de bosteo. Este resiste. Lo que a lo mejor tienen algún movimiento de lucha porque a lo mejor está pensado por si vas a un tipo roca a tener algo, algunos poques. Así que tengo ciertas dudas, pero bueno. ¡Ya, Mega Piedra de Ardillo! Voy. Ojalá Mega Ardillo, la verdad. No he añadido otra evolución porque me parecía un poquito overkill. Hay varios ibis que ha mandado la gente del canal y a lo mejor para el siguiente loque, si os parece, meto alguno más, ¿vale? Porque todo ibis es un poquito... No sé. A ver, está guay, pero mejor es un poco overkill. ¡Ay, la manivela volando! ¡Me cago en 10! ¡Qué cosa más fea! Guardauncen para la liga. ¿Estáis ya mirando a quién vais a funar o cómo? Es que un zen me vale en este gimnasio. Tiene absorber fuego. El ibis de acero. Creo que me mandaron uno volador. Uno de acero. Y... Uno de tipo bicho. Oye, esto no es el centro comercial. Es esto, el centro comercial. Eventualmente, no solo desgraciaremos la Pokédez, sino que crearemos una nueva estirpe de pomecos de mierda que arrastrar entre los juegos. En este canal hay de todo. ¡Puf! Día soleado. Danza lluvia a lo mejor me medio vale en este gimnasio. Eh, ya la he comprado. ¿Qué coño haces? Eh, puño fuego. Gracias. Energibola también, posee las moscas, puño, trueno. Protección. Oye, estoy casi seguro que dijimos de no comprar muchas MTs. Tuve acuerdo que dije aquí. Últimamente no recuerdo las cosas que digo. Creo que me estoy haciendo mayor. ¿Compramos cosas de última vez y fue simplemente porque teníamos poco dinero? No recuerdo. Podéis notar que voy recordando pocas cosas. Esto está rigged. ¿Por qué Izzy Neroar no puede aprender puño fuego? A ver, que alguien me lo explique. Esto es Eric trolleando. ¿Quién puede aprender danza lluvia? El pato probablemente. Pero ya no tendrá más ataques utilizables. Debería quitarle buceo, por cierto. A todo esto. No he dicho al principio del episodio que no confiará en mí que no me he preparado el combate y ahora me estoy preparando un montón. También puede garricoche. Y ovejita, por alguna razón. Le puedo quitar buceo. Tiene tres hemeos. Y le dejo danza lluvia. Va a ser así, creo. Tengo que ir a un sitio a quitar movimientos. ¿Dónde era? Este es el... Aquí está el tutor. El tutor está abajo. Aquí estaba el que reolvida. No. 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 Aquí. Se vuelve a... Nada, lo que habrá hecho Beric muy probablemente habrá comipasteado un poque parecido y no habrá mirado la compatibilidad porque es un coñazo de la hostia ponerlas todas, si lo comprendo. ¿Dónde coño? Ah, sí, la megapiedra al ardillo. Esto está a riguer, tío. ¿Pero de hijo de puta? ¡Quit! Oye, tengo dos pomecos con vuelo ahora, ¿verdad? Tengo este y este. Lo mismo debería quitarle vuelo a este y ponerle un movimiento especial también, de paso. ¡Joder! Te han volado dos EPOs y le faltan la mitad de movimientos. Vale, y tenía aire afilado o alguna cosa así, ¿verdad? Bueno, menos da un pedrólogo. ¡Joder! Bueno, así queda el asunto. Oye, ¿no tenía yo una cosa para que los patos estos pegaran más con el pico? Sí, tenía un pico de repuesto. Eh, por aquí. Qué guapo el episodio de Naruto, ¿eh? ¿Lo habéis dado cuenta? ¿Quién se ha dado cuenta? ¿Quién quiere restos? ¿Quién tiene más vida? Eh, ovejita, pero tiene... Hostia, llevo dos megapiedras, tío. Quizás en un hin de tipo fuego el tipo dragón me compense más que luego el tipo hada. Vamos a llevar a Megamparos, creo. Bueno, voy a dejar las dos y tengo que salga del combate, supongo. Y le puedo dejar los restos a este. Bueno, procedamos a trolear. A ver lo que dura el gato, por cierto. Tanta mierda. Y ya veremos. Ya, ya sé que también es dragón manivela. Pero lo hablaba de la amiga. Buen día. De hecho, ¿vamos a inmolarnos juntos? ¡Eh, un primo del chat! A todo esto. No tengo un gran moveset contra... Bueno, es solo avalanche. Y Dios, ¿cómo aguanta esto por la física? ¡Qué asco! A ver, posible que le pegue más con lanzallamas. Casi, casi. De hecho, se está subiendo la defensa al soplapollas. ¿Podría cambiar a mi pájaro? Sí, no va a pasar. Oye, no me ha quedado tan malo. De verdad, lo sigo repitiendo. Está pasable. Ahí va. Bastante daño, la verdad. Yo lo veo bonito. Será que lo veo con mis ojos. El pato no es muy bueno... En general. Sin entrenar. No pega suficiente ahora mismo. Y... Bueno. Dejémoslo ahí. ¡Corpuleate! Se ha corpuleado. Suben sus cosas. Está haciendo sol. Dios, qué hostia. Estaba pensando en cambiar el clima. Pero no es innecesario. Me aprovecharé del clima. Casi sale más rentable avalanche. No es Vaya Chiri. Vaya Chiri no está evolucionado. Chat. Tarjeta amarilla. Espabilaos. En Ximena 56. No, creo recordar. Algo así. Ah, no he tocado el persian, ¿verdad? Sí, correcto. Un poco con oro, la verdad. ¡Es Charmaleón! ¿Habéis visto que bien pronuncian? Piedrazo. Dios. Otro crítico. Uf, envite Inio para Encinerogas. Muy fresco, la verdad. Un poco desafortunado, quizás. El tema de... Del retroceso, pero... Cada vez que veo a Manivela, tío... Yo qué sé. Me da un chungo. Ah, ha aprendido Pulso Dragón, por cierto. Anda, no tiene la vega copiada. No sé por qué pensaba que este ya era lucha. Ah, no, está bien. Está igual. Ni caso. No he mirado la chuleta, perdón. ¿Qué le pasa en el cuello? Eh, que... Wow. Qué interacción más rara. Eso es acoso sexual como mínimo. ¡Ay, el chat! El chat en su forma final. What is this? Ah, roca no resiste roca, broski. ¿Es una pelea de rocas? Mi tú la gana. Uf. Da igual. Seguro que no fallo avalancha. Estoy totalmente seguro. Me acabo de trolear. Y he retrocedido. Es verdad que se subía la velocidad. La venganza del chat se cierne sobre nosotros. A este no le puedes critear, ¿eh? ¿Por qué usaría su mareo? ¿Tengo algo de prioridad con alguien? Creo que no. Uf. Qué turbio todo. Esto está bastante mal. ¿Estás en forma mega? No, no está en forma mega. Puede ser que hayan empatado velocidad. Le sube la velocidad a la coraza y le baja la defensa y tal. Pero ahora mismo no tengo cosas de prioridad. Me rehúso a que el chat no se nos elimine. Tiene miedo y funde el chat, sí. Estoy de acuerdo. ¡Aaah! Tampoco tiene mala defensa especial. 112 sin resistir. A ver, un Zen, si le pega con fuego, la va a parar. Luego no va a ir delante. Me encargo es muy lento. Aún con la subida de velocidad, yo creo que un Zen va delante. Si no, le pega una avalancha, claro. ¿Por qué usaría esa avalancha? No entiendo la IA de este puto juego, la verdad. ¡Ay! Qué buen día. Bueno. Ovejita aguanta cualquiera de los dos golpes, técnicamente. Si sale a tu puto limpio. Estoy enfadado, eh, chat. Estoy muy enfadado con vosotros. Muy enfadado. Tío, la IA de los fanmades es... Yo qué sé. No puedes predecir nada, realmente. Hostia, pero ¿por dónde salgo? Esto es otro combate, ¿no? Espera, es el persian que he tocado antes. Ah, no, es el persian que he tocado antes. Bueno, un Zen, pues, no va a estar en la liga, me tengo. Un buen amigo. Murió en mi empane. Yo dije explícitamente que no confiarais en mí. Bueno, guardémonos al bono de un Zen que está dibujado. Al lado de azul. Debería poner a Egus. Eh, tengo un crowdonte aquí que lo había olvidado. Lo mismo podría parar de trolear. Vamos, Mike. El chat confiante. Danza espada para Mike. Pide jugar. Ha salido lento, además. Tiene poca vida esta cosa. Joder. Sube el ataque cuando es el mismo al poseedor. No entiendo la definición, la verdad. No entiendo la definición, la verdad. Ah, vale, vale, vale. Es más stop. El stop del stop. Apiño físico. Tenemos velocidad X. ¿Podemos setear un sweeper para Mike? Es por dos en el titán esto. O sea, no es una subida, es dos subidas. ¿Cuánta velocidad tienes, Mike? Dios. Qué puta mierda. Es el doble de velocidad. ¿Sería 110? Eso no. Eso no es velocidad para sweeper, ¿eh? Sí, le falta aqua jet, claro. ¿Tiene aqua jet? Por nivel eso. What the fuck. Dios. Es el chat formal. Joder. Qué buen día. No tiré malos movimientos. Vamos allá. El viento huevo. Oye, esta cosa aprendía cosas aberrantes, ¿no? Porque se ha comido una intimidación al entrar, cosa que está bastante bien. Es físico igualmente. Se te bajó el ataque especial, bro. Dios, lo he destruido. ¿Por qué le he pegado con una avalancha? Voy a darle pego a un hueso. Mirad, voy borracho. O sea, es que no puedo parar. Ah, se me sube la adrenalina solo de pensar en un buen combate. Está pegado, bricos. Soy como un volcán, a punto de explotar. Vamos, acércate. Quiero verte el pomeco. Es papilat. Un arcana, mira. Tendrá enfado como mínimo, velocidad extrema, movimientos de fuego de turno. Tendrá algún colmillo elemental para cubrirse el tipo agua. Tendrá colmillo o trueno, probablemente. O a lo mejor los dos colmillos. El trono y el rayo. El trono y el hielo, a lo mejor. Voy a hacer la del pussy al 56, amigos. Porque cosas. Porque no me siento muy preparado hoy. Así que esa va a ser mi excusa. No tengo una estrategia real. No tengo tóxico protección tampoco. Vendaval para alita en pane. Puedes setear lluvia y hacer vendaval. Ni siquiera vamos a usar mi entusiasmo. Déjeme el prize. Solo tengo esto en la cartera. Chuler, gracias por los tres pesados, amigo. El pájaro no quedó tan mal dibujado. Es verdad, gracias, tío. De verdad. Muy agradecido de que apoyes el arte cabrotil. Próximamente en cabroter.com, donde podréis ver todos los códigos de descuento que tenemos en esta maravillosa comunidad. Y también el supermerchandising con los dibujos para los cabroter. Si eres cabroter, estás invirtiendo en tu futuro. Bueno, a ver. No sé qué coño voy a hacer, la verdad. No voy a callar. Cómo desgracio al mundo con mis dibujos, la verdad. Tendrían que estar prohibidos. Ay, setea con Mike. Es muy lento, no sé yo. Le veo más futuro a setear con Incineroar, ¿eh? Pero bastante más futuro. Al menos tiene una velocidad que si le cascas un por dos de velocidad puede estar rectable. Incineroar sin entrenar ha salido con bastantes buenos stats. No sé yo. A ver, veganfaros tiene mejores. Pero bueno, voy a abrir con el señor Incineroar. Vamos allá, chat. Hasta luego. Pasen una buena temporada en el Emote Mode. Pero qué agallas tienes. No sabes que soy el líder más fuerte de la región. Mis flamantes pomecos arrasan con todo lo que pillan, sin excepción. Preparados para recibir una buena paliza al Gran Lezo. Vamos allá. ¿Cómo va? Tira una guitarrita. ¡Qué guapo! Me he plantado el clima al entrar. Si le planto la lluvia le podré estalear con Incineroar muy probablemente. Así que voy a tirar para allá. No tendría que haber abierto con Incineroar porque es ese atacante especial. Pero bueno. Qué fea la llama acaba de hacer. Soy más rápido. Le voy a joder el clima. Voy a tener que cargar el rayo solar. Qué bueno que soy, joder. Caminos de Pomecón. Me sirve. A meter corpulencias. Carga, carga el rayo solar espabilado. Está lloviendo. Le voy a pegar. ¡Podéis parar! ¡Tigre de los cojones! Le voy a meter a restaurar todo ahora. Ya no estoy confuso. Vale, estoy bien. Voy a setear. Me aprovecho de que está trolleando ahora con el rayo solar. Tengo a restaurar todo. Si me vuelve a confundir, lo tiro. Sigue haciendo el troll. Me vale. 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 Velocidad por dos. No sé en qué momento cogimos esto, pero ahí está. Buen rayo de sol. Voy a ir delante. No sé si me voy a ir curando con él los restos. Voy a matarlo. Hostia, puedo fallar la avalancha, por cierto. Espero no tolo allá. Me sirve. Tengo seis subidas de ataque. La avalancha es neutro. Le voy a pegar tajón, brío. Le voy a cascar crítico y todo. Va a ser mejor. ¿Cómo no lo mate? Cada peruta mata bastante. Espero no trolear. ¡Tiene banda Focus! Oye, tarjeta amarilla para Eric, la verdad. Tarjeta amarilla. Esto ha sido guarrada, que no conocía, porque... No sé, no me acuerdo. Guarrada número 35. Muy feo. Va a hacer restaurar todo. Aprovecho para hacer clima y los despachos, supongo. Bueno, pues... Le pasó. Solo recuerdo en la liga un Gengar que tenía banda Focus. No sabía nada más. Magmortar. ¡Esto va a tener rayo! No sé si podía tener Surf. No, ¿verdad? El Electri-Bai era lo mejor, pero este... Es mucho más safe, ovejita, pero... No hay razón para pensar que el Magmortar me puede hacer un movimiento de agua. O de planta. ¿O qué no? Ha plantado clima, se va a morir. Va a tener el colmillo de hielo, muy probablemente, pero no me va a matar de un colmillo de hielo. Me voy a quedar, aunque tenga el clima. Esto a lo mejor sí que me mata. Menos mal que no he griteado. Me vale. No hay banda Focus posible. Hostia, el Oricorio de Fuego, ¿no? Supongo. Yo recuerdo el subtipo de Oricorio. ¿Era psíquico? ¿O se queda solo con el tipo Fuego? Ahora tengo dudas. Bueno, sacaré la oveja mejor que al boqueado. Era volador, es un pájaro, cabra. Era tan sencillo como eso. Muy coro, la verdad. Nada, muy feo lo de la banda Focus. Uf, eres un fenómeno. Aquí tienes la última medalla de Aleteia. Ah, caray, no puedo aprender el colmillo de hielo, ¿en serio? Pensaba que podría ni acceso a todos los colmillos elementales. Bueno, da igual. Las ocho maneras que has ido consiguiendo te dan el derecho de presentar el desafío de la liga. Anda, toma esto. Te podría hacer falta para no perder estrepitosamente contra el alto mando. Ya, maravilla. Pero de reboto, sí, ya. En fin, ahora si me disculpas, tengo que volver a mostrar mis encantos a las preciosas damas que me has espatado hace un rato. Uy. Bastante feo. Me gustaba el incinio noar, he de decir. No era mala idea lo del bosteo. Ha estado feo la banda Focus. Así que bueno, habrá que elegir. La última tanqueadora del bloque, amigos. Vamos, eh... ¿Dónde están mis dados para cabra? Aquí. El parry es para... Por favor, que no sea para Mike. Saca un tipo de karma a hacer, estia. Ah, en fin. Lamentable. Eh... Podemos proseguir. Ya ha habido la troleada. Sigamos con lo nuestro. Ay, barra poche. Ahí va la tanqueadora. Ahí va la tanqueadora. Tú no votas, cabra. Eh, no, porque si voto yo, a lo mejor la gente tiene, yo que sé, la manía de votar lo mismo que yo. Así que no hago nada. ¡Ay! ¡Ay! Al altar ya quiere morir, en fin. Cosas pasan. Dos murieron hoy. Era mejor que azul. Nada, falta... Nada, falta... Os faltan argumentos, chat. Siempre decís lo mismo. En fin, se va... Se va... El cisne. Me temo. El chat votó. Nos quedamos con Mike, parece. ¿Por qué no puedo ir por ahí? Oro, el de los poemas. Menos mal que estás aquí. Ya sé que quieres ir directo a la liga, pero... Y combatir conmigo, pero ahora tenemos cosas más importantes que hacer. El equipo Zenith se dirige al monte de llama. Al parecer, quieren utilizar la antigua estación de rayo de la cima para algún perverso fin. Podré contar con tu ayuda una vez más. Es nuestra última oportunidad para pararles los pies. Bueno, habrá que sacar algo del PC, digo yo. Mi Pokémon de agua es Mike. Joder, qué mal. No me he quedado sin pomeco de fuego, así como curiosidad. Tenía dos, ahora tengo cero. Tengo a Egusson. Pero no es una evolución. Y muy probablemente no evolucione con caramelos raros hasta que me meta en modo Dios y lo evolucione. Porque me da pereza hacer las cosas como se deben de hacer. Porque, yo qué sé, es bastante tiempo. Ah, pues ha evolucionado la primera. No me he hecho ni puñetero queso. Para el Magmortal hacía falta un ítem, ¿no? A lo que aquí da igual. A Slucky no le puedes quedar ausente, ¿no? Tenemos a Egusson. Oye, ¿no tenía yo dibujado al Egusson pequeño? Me suena. ¿No tenía yo al Magby dibujado? ¿O era solo al Elekit? Creo que solo era al Elekit, porque no me sale. No, porque si no Magby aquí tendría dibujo, en verdad. No, no, no. Vale, tenemos un Egusson. ¿Qué me falta? Ah, sí, ensalada. Coño, me había olvidado de él. Es tan irrelevante, tío, que lo había olvidado. Es espectacular. Me gustaría cambiar a Mike. Me parece un pomeco de mierda. Aunque ahora no tengo siniestro, ¿no? Ahora es mi pomeco de tipo siniestro, ¿sí? A lo mejor si lo entreno es un poco menos lamentable. ¿Quién sabe? Bueno, ensalada. A ver si es el Diego y te mueres. ¿Dónde coño sale carbón en este juego, tío? Se lo quiero poner a Egusson. Supongámosle restos. Sigamos. Ahí. Tagro no era un tancarro. Estaba bien, sí. Pero yo qué sé. Ya que ensalada aún no se ha muerto, pues dejémosle la posibilidad de morirse en algún momento. ¿Cómo se ha quedado Egusson de Stats sin entrenar? Ahí. Joder, qué buen pomeco es Mark Mortar. ¿Encontrarse habilidades tenía Mark Mortar? No me acuerdo. Un par de cuerpo llama, que esta estaba bien. Creo que la defensa física de este pomeco deja un poquito que desear ahora mismo. Todo ataque es de fuego. Joder. Podrías aprender algo que no fuera de fuego. Plan rayo. Como que sé qué rayo podrías aprender. ¿Los puños elementales? No. Y menos el de hielo. Puede pegar puñetazos eléctricos. Esto es para combates dobles, ¿no? Día soleado. No creo que lo ponga nunca, pero... Déjate de puñetazos que haya ahí un Pokémon eléctrico. Pomba Lodo creo que puede también. Que vaya por Tóxico. ¿Dónde estaba Tóxico, chat? Creo que me acuerdo. ¿Alguien me hace memoria? Dicen que Tóxico está en la ciudad sinfónica haciendo surf en el lago. ¡Gracias, Dana! No sé qué haría sin ti. No tengo rayo, ¿verdad? Estoy buscando una MT que no tengo. Bueno, pues... Yo qué sé. Le pondré entonces el puño trueno para tener algo contra los tipos... Fuego para pegarles con algo que no resista. ¿Y si le pongo Tóxico a Ensalada le seguiréis queriendo? ¿O cómo? Pregunto. ¿Duda existencial que tengo? No sé dónde coño estaba Ciudad Sinfónica, la verdad. No me acuerdo dónde están las putas ciudades aquí en este juego. ¿Dónde coño es Ciudad Sinfónica? ¿Está de aquí? No recuerdo. ¿Me la ha pasado? Claro, si es la ciudad de antes de la liga, ¿no? Vale, se aún queda, tío. Bueno, continuemos. Capturéa en esta ruta ya y en la cueva, ¿verdad? Que llegamos aquí solo para que se muriese el Ibi de tipo dragón. Todo bastante correcto, la verdad. No, aquí había un subnormal dentro que no me dejaba capturar. Había un tío aquí tirado. No creo que haya agua en un volcán, ¿verdad? Lo del aguas calientes sin ser lava, supongo, pero no creo que lo haya. Voy a guardar un poquito, a ver si ocurre, pero no creo. Pobre Brutus, la verdad. No le hace justicia a la mierda de Dibugle. Es un puto huevo. Oye, Eguson avanta bastante por la parte espacial, ¿verdad? Mira, qué poderoso. Déjalo un puñetazo. Se la volvamos, quería Vita. Seguro que no le critean, ¿verdad? Lo hubiera enfadado, por fin. No, no. Lo he dejado ensalada porque tenía miedo que se muriese de un psíquico mal pegado, la verdad. Y una pared. No se puede romper con golpe roca, ¿verdad? Es una meta normal, le puedo poner una poquita protección a algún poke o similar y lo pruebo, pero no sé si se puede. A lo mejor es algo para el posgame. No, no tiene nada que ver. Cabra, venga, va, ahora le devuelves el puñetazo. Me lo he pasado, ¿verdad? Oye, el garra dragón no tiene garra, ¿verdad? Para las paredes era para los reis. Me lo he imaginado. Sería para algo de eso. Si no peta en la historia es para algo de posgame. O para algún puzzle para pasarse la hueva. Tío, mi pomeco de... Ah, no. Se me murió el pato. Ya no es débil a la roca. Me ataca con su tula. Fallo martillazo. Ya empieza este pomeco mal, ¿eh? Mike, por favor. Deja de trolear. Gracias. Qué feo que es. Me cago en todo. Otro onyx. ¡Bum! No hay robustez que valga, amigo. Será más río cuando lo dibujes. Eh... Funen a ese señor. Eh, no le he ido. Culpa suya. Arregla. Dios, no lo va a matar. Sí que tiene defensa este pomeco, tío. La virgen. La liga que... Nada, no creo que nos pasemos de nivel de la liga. Siento justos. La cueva que puedo volver hacia atrás o la que no puedo volver. La que no puedo volver. Lo mismo soy un poco troll, ¿eh? Vale, no, no, no. Capturo la captura aquí dentro, entonces. O sea, no hay más volcán, ¿no? O sí. No lo sé. Ahora lo vemos. Oye, ¿y esta ruta cuál es? Voy a lanzallamas, broski. Buen día, soleado. Buen día, soleado. No, la verdad. Es un buen momento para sacar a ensalada, ¿no, chat? Yo lo veo. Déjeme el prime. Solo tengo esto en la cartera. Cabradineros, cabradineros. Cabradineros. Gracias, amigo. 29 besardos. Gracias, compañero. Agradecido que dejéis aquí el Twitch Primo y pueda seguir aquí haciendo cosas. Pues nada, voy a capturar aquí. No sé si habrá más volcán abajo. Como luego ya hay agua, voy a enfadar. En fin. Bueno. Vamos a ver hasta qué punto troleo. Ah, me dejé un ítem. Mira. Lo que estaba buscando antes. Ah, pues hay más cosas. Ah, si he venido por aquí. Volvamos un poquito a ver. Ah, pues lo mismo es por... Ah, y el chat bañándose en su hábitat natural. Pues capturaré las hierbas, ¿no? Porque esto es el mismo volcán, supongo. No, por culo. El chat versión a Lola. Míralo. Hoy es día de chat. Déjeme el prime. Solo tengo esto en la cartera. Hola, cabra. Recuerda que les quiero quizá el tipo volador. Gracias, Jimmy. Agradecido. Venga, negocio. Buena llamarada. Buena parálisis. Buena parálisis. Buena parálisis. Agradecido. No es mal muro físico, tío. ¿Cómo lo llamo? ¿Chatola o chatos? No va a estirpe de chats. Chat 2 me pega mejor. Soy de numerar cosas. Chat 1. Ay, a ver. ¿Dónde está mi... Aquí. Lo mismo debería curarme. Buena vuelta. Vamos, ensalada. Confío en ti. Erro que... Me acabo de acordar de la carpeta de memes de B6 que pone Wario. Eh... Muy feo. Puede haber gigatragedia. Se pega con más cosas especiales. Mejor dejemos de trolear. Te voy a pegar ya, tío. Me cago en Dios. No me voy a cambiar. Déjeme el Prime. Solo tengo esto en la cartera. Ando reatrasado con el lock por temas de tiempo, así que me paso a dejar el Prime y me voy. Ay, Miguel. Ay, Dios, tío. Agradecido. ¿Por qué tiene lanzallamas? ¿Por qué tiene lanzallamas? Creo que voy a ir a curarme por si acaso. Lo que pasa es que hay una buena vuelta, ¿no? Para curarse. Me he dejado algún punto para curarme, se me hace raro con ir aquí a algún sitio para curar. Déjeme el Prime. Solo tengo esto en la cartera. Ahí, Pablo. Vengo a recordarte que no hay quien sin Ike es que que leas el Excel. No va a pasar ninguna de ambas. Pero gracias por jugar. Es que me está dando consumibles para que los use. Este es un científico numérico. No harías autodestrucción al cambio, ¿verdad? Voy a curar, porque ya veo por dónde vamos a ir. Y preferiría que no pasara nada raro. Seguimos teniendo hiperpociones de ardillo. Esta cosa levita en no-random, ¿verdad? Se me está dando por la especial el gilipollas este. Me molesta bastante. Pero el resto del equipo está todo reventado. Tengo cuánto restaurar todos, yo. Toda la liga me los van a quitar. ¿Por qué Wicin tiene mismo destino? ¿What? No sabía esto. Fua, qué problema, ¿verdad? Necesito un bicho rápido. No quiero sacar a ensalada al cambio. Contra un veneno. Defensas especiales. Carricoche, es tu momento. ¿Cuán rápido eres? Más que un Wicin, ¿no? Espero. Supongo que válido. Oh, no. Flasmas del Super Mario. Déjeme el Prime. Solo tengo esto en la cartera. Qué pena. La vida es Martín por los 39 besardos, amigo. Ay, bastante durillo este tramo sin curarme. Ataco antes. Problema, no lo voy a tirar. Tengo semilla. Déjeme el Prime. Solo tengo esto en la cartera. Ahora hay el Javre. La de planta debe tener ahora. Pero coja aguda, se lo funa. Porque pega un poquito más y tiene la semilla milagro. Y ataco antes. Confío en ensalada. Maravilloso. Gracias, es que por la resupadiva. ¿Qué hacemos, tío? Tengo que curarme. ¡Ah, ya sé qué voy a hacer! No me apetece pegarme el pateo. Así que vamos a recurrir a la vieja técnica de entrar al modo Dios. Un clásico entre los clásicos. En verdad, ¿no? Me va mal con el proyecto abierto del Titán. Ese bugué cada 2x3. Es para no pegarme la vuelta. Me crujió el brazo. Estoy abriendo el debugger, amigos. Un momentito. Me voy a poder jugar con esto todo el rato. Y le vamos a dar a G al Party. Y vamos a guardar. Y volvemos al modo normal. Se puede volar dentro de la cueva. No sé yo, ¿eh? ¿Qué va a corromper el xavi? ¡Hala! ¡Qué poca fe, tío! Tiene que ser mi persona. Que yo soy un gran creador de Fangames. He hecho betas como el Pokémon Tanque. Mejor juego por terminar de la historia. ¡Vale! ¡Ah! ¡Me lo comí! El Decision's Funerror. ¡Eh! ¡Wow! Cambiemos a nuestro Pomeco inmune a la electricidad. Y me mete Girobola. Me cago en tu prima. Acabo de ser outplayado. Dios, qué hostia le he dado. ¡El tonto rueda! Allá va. Hueséalo. Destruido en segundos. Prosigamos. Serpiente veneno. ¿A que lo he dicho como si fuera un subtipo? Oye, un árbol me hizo una guarrada hace poco. ¿Me pegó con algo de tipo tierra también? ¿O fue un sueño? No es un malpiring para ensalada realmente, pero a saber que tiene eso. ¿Y si lo quemo? Y ya está. Carricoche no va mal. Vuela alto, carricoche. Buena protección, la verdad. Me voy. Buena, Mago. Se queda un PS. Destruido. Prosigamos. Hay niebla. Entonces, la ruta esa de abajo era la que para el frente de batalla, ¿no? Serpiente, te morrosa oveja. Vale, vale. No quiero sacar a este, la verdad. Fue el mug que me hizo una guarrada, de hecho. Vuelve, Totoroeda. Fallo el hueso de la de Chirria. Voy antes que él. Oye, el Marwak, ¿por qué tiene tanto lejos? Tiene el hueso, o sea... Ya estarás en las últimas. Eh... Lo siento, tengo acceso a la Matrix y me he curado. Tiene un mal que no he hecho juegos sucios y mirad. La verdad. Un ratito de Mike, que aún no ha hecho nada. Vamos, Mike. Grande, Mike. Ya puedes descansar. Verdad, podría haberle pegado con Mike. Uf. Oh, no. Drama. Chu. ¿Qué queréis que haga? Le ha pegado un crítico. No era mi intención. Lo siento, lo siento. ¿Cómo has podido? Si no he sido yo. Bueno, ya tocaba que muriese, ¿no? Ya lleva mucho tiempo aquí. Yo no lo he matado. Le han metido un crítico. Aunque debería haber dejado ahí Pokémon siniestro, por cierto. Así que quizás algo de culpa sí que tenga. Aunque mi guessing era... Buah. Seguramente no aguantará un golpe del poderoso en Salada porque tiene mucho ataque físico y este es más defensor especial. Pero bueno. Cosas pasan. Deben dejar al... De hecho, Mike era mejor opción en todos los puntos porque este es agua psíquico y este es agua siniestro. O sea, es muy probable que le tire Moffa y no puedo hacer nada. No puede hacer nada. Me ataca con aso oculto. Soy un poco troll, la verdad. Lo mataste. Llevo mucho tiempo querido matarlo, pero bueno. Ha ocurrido, amigos. Ahora me siento un poco vacío. Gafaste el bloque. Fuá. Sacando el hacha de guerra. No pasa nada, chat. Cambiaremos a Ensalada por otro pomigo cuando salga un cuñado. Que a lo mejor podemos poner el Tangrowth que es mucho mejor Pokémon. ¡Ay! ¡Qué buen día! A ver, no quería matarlo. Le han metido un crítico que me escondiga. Ha ocurrido, ya está. Podemos ver la chapa mascada. Se quemó. Al menos, de forma no irónica, no lo hemos tirado contra un por cuatro. Que era muy fácil tirarlo contra un por cuatro. Yo qué sé. Ha muerto de forma desafortunada, como todos los pomecos buenos. ¡Ay! Nada, chat, ¿sabéis dónde hay buenas ensaladas? En Wetaka. Tenéis un descuento, puta madre. Bueno, sigamos. Exclamación cabrón en el chat. Mata al mejor Pokémon. Hace promoción. Soy polifacético. ¿Me he dejado un ítem? Ah, sí. ¿Cómo se llega a esto? Ah, sí, por aquí. Un carabelo, Iguson. Uní para convertirse en nuestra cepa. Ya, eso parece. Por favor, deme su dinero. Ay, has llegado nuevo en tu cáncer. Ha muerto el héroe de Loki. Oye, mucho trailer, ¿eh? No me sirve. No me acordaba de esta puta mierda. ¡Qué cosa más aberrante, por favor! ¡Qué puta mierda! Oye, ¿por qué eres más rápido ahora? ¡Amnesia! Eh, sí. Aprende Amnesia para olvidar que se ha muerto ensalada. Dios, huevo está tocado. Claro se me hace que no haya ningún tipo de cura. Toma, las hiedras de Super Mario. Hay muchos consumibles. Estos tabacos de los vayas tomando. ¡Ay! ¡Fua! Si me cargo el Marawak ya es dos por uno, ¿eh? Mejor lo curamos. Dios, estás recibiendo más de lo que pensaba que ibas a recibir. Como si fallaba el hueso, verán. Ah, un pomeco de mierda. ¡Hostia! No tengo ensalada ahora para pegar. Ah, da igual. Tengo a Mike que hace lo mismo. Quizás debería poner un pomeco en ese hueco. No he visto quién sale. Hmm, da igual. Hoy funciono bien. Una entrenadera habrá alguna forma de treparla. Hostia, ¿sabéis de quién come por cuatro? Ay, basta ya, cabrón. Oye, oye. Cuando se muere azul lo paráis de dar por el culo, ¿eh? Sí, he venido el de la herida. ¡Eh! No te escucho desde mi azul. Tanto mortal. ¿La IA del Titán funcionará suficientemente bien como para esquivar este ataque? Supongo que sí. No lo voy a prender. Tengo rizo algodón ahí. No, no uso el rizo algodón porque aún no he tenido una oportunidad para setear. Tengo que estarme bien. Lo quemé. A tú el lad y lo quiere. Vaya. A ensalada no lo quería yo. Eh, perdón, perdón. Eh, Bisharp. Yo ahí, pues vengo, luchador. Supongo que me vale. Buena defensa ferrea, Brodsky. Vas a volar igual. Díjame agapar en lo que... Yo no estoy haciendo nada. Solo estoy jugando. Yo soy un vehículo, chat. Uy, jajajaja. 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 Jajaja. Hostia. Un momento. Que se me ha olvidado una cosa. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Monte no sé qué? ¿Cómo? ¿Qué nombre tenía esto, chat? No me acuerdo. Se llamaba Estel, ¿vale? Monte Llama, ¿no? ¿No? ¿Qué Eller? Te llamaba Estel. Natalowa Interety McCarthy. ¿No? El se llamaba Estel. ¿Cómo? ¿Cómoored? ¿Qué Stitch avere? ¿Cómo? ¿Cuál era el personaje? ¿Vale? ¿Cuál era el personaje? ¿Capítulo dos купos requirethys? ¿Qué Stitch ser? Me estoy saltando un puzzle para niños Perdón, perdón Ay, se me ha ocurrido algo divertido En realidad, un momento A lo mejor también es algo feo Pero es el momento Vale, un momento Ya estaría, ya voy Estoy renderizando Ya está Ya terminé mi obra maquiavélica Oh, vaya, ¿qué es esto? Qué buen ordenador, la verdad Ay, no tengo juego de planta Pongamos un pomeco de planta bueno Mira, tenemos un pomeco de planta bueno Por favor, deme su dinero Por favor Hola, señor mayor Qué bien que ahora tenemos ensalada Con gambas para comer Muy agradecido Oye, oye, hay gente de chat que me apoya Un día es como el compañero Estás chistoso, mi cabra Probablemente Eh, Tacroat Toma el objeto de ensalada Hostia, le he quitado restos a alguien Eh, lo mismo se lo pongo a mi nuevo tanque Cuando tenga tóxico, esto irá volando Arreglad Sé que no notáis la diferencia, chat Son plantas también No os vale Doyse bien a milagro Hay restos Tiene más ataque físico Pero tiene gigadrenado Cosa que me sirve bastante Dios, cuánta vida Me gusta este poke Os lo he dicho Eh, combates dobles Eguson pega dobles Eh, no sé si le va a pegar al Tangroat Sacaré a mi Mega, supongo Ah, no sé combate doble Hostia, sí, son los dos mongolos Hola de nuevo Veo que eres una persona curiosa Hace muchos años había una estación de radio En esta cima Pero se tuvo que abandonar Cuando el volcán entró en erupción Ahora utilizaremos las instalaciones abandonadas Para emitir ondas de frecuencia Que nos permitan atraer a Mewtwo Y no podrá resistirse Porque tenemos amigos en nuestras manos Cuando tengamos a los dos pomecos En nuestro poder Nada podrá oponerse a nuestra agenda Podremos implantar Nuestro nuevo modelo de sociedad En el cual la población pomeco Estará regulada De este modo La humanidad podrá seguir desarrollándose Sin ataduras Por desgracia Tenemos órdenes muy grandes De derrotarte Preparate para el combate El audio voló durante un momento Pero ya ha vuelto Creo que me vale Si no hago la Mega Espero que no le vea Eguson La verdad Pero bueno Humareda Gracias Creo que voy a trolear muy fuerte Lo he quemado Además Supongo que esto es lo malo De los fanmades Que... Almadura ácida Que... Me ha bajado la defensa A esta Que si no se sa... Esto ha pasado Quemado 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 Paralizado Paralizado Chispa Le ha pegado a Eguson Y Eguson Le ha pegado a Ovejita Y lo ha quemado Espectacular Se han cambiado Los estados alterados Lo mismo hay que cambiar O no Es Regi El sur normal... Eh... Y además Eguson tiene bajada Ahora la defensa especial Y eso Hombre No soy muy fan De dobles cambios Pero bueno No se me ocurra Carricoche Angraud está mal colocado No Crecibo Va a ir el último 100% Le ha bajado la defensa A Carricoche Rapion No es tan largo Rapido No Si hago la mega No era más lento Este Va a caer avalanche Igualmente Si me transformo Lo malo es que este es dragón El Clefable Se va a morir Ahora igualmente Puedo salir de aquí Volando Supongo Le va a caer ebrío Mágico A este Greg Voy a hacer vuelo Y que salga también De aquí El Drapion No se va a morir de una Tiene bajada la defensa Una vez Es que si lo hago a Ada Voy a recibir Un piño de veneno Un golpe crítico Va hombre Hombre Y le han nocheado los dos Hombre No Pero cual un lucky Ha sido en este torno Tío Que me ha caído Un crítico Y he fallado los dos Con la avalancha Pero que es esto Tabulshit Es tu momento Mike Confío en ti Intenta no trolear Como he estado haciendo Mata al Clefable Hombre Ha fallado el martilloso Me cojo en Dios Me estoy enfadando mucho Me estoy enfadando mucho Me estoy enfadando mucho Si En efecto Me estoy enfadando Eh Joder bro Mike Por favor Confiaba en ti A Tabron No lo tiran De una Bullshit Puedo matar al Clefable Ya En realidad En realidad quiero matar Al Drapion El Manectric Puede tener Puede tener Corbillo Fuego O mucho Corbillo Hielo Pero tampoco va a ser Un boy allá Mmm 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 Me ha hecho carga Podemos matar al Drapion ya Podemos dejar de fallar ataques Gracias Ha sido un combate un poco cursed, la verdad Uff El Roserade, que mal me viene, tío He quedado me quitando en medio rápido al mané Ay, que bien me vendría una protección aquí, eh No voy a aguantar un piño del Roserade, porque es atacante especial Aunque se puede fumar un puro y pegar con veneno al Tangrow, la IA Diría que es bastante probable La movida Si saco a Ovejita al cambio con la quemadura y toda la bullshit que lleva encima Es más que probable que se muera Si dejo el Marowak, a lo mejor la IA se fuma un puro y le pega con veneno al Tangrow No puedo sacarlo Nada de lo que hay ahí tocado al cambio Así que Rezaré para que se fume un puro Y el Manetriga hay que intentar matarlo Se ha subido la defensa especial y todo, cabrón Voy a pegar con la tibaz Lo siento Y falla la tibia No puedo parar de fallar de una vez No puedo parar Bueno, nada Sacaré a esta el cambio Bueno, ha habido gigadrama Me temo No se fumó el puro Dios, la carga lo que ha pegado ¿Hemos acabado aún? Fua, mis magios pueden tener un montón de bulls y incluso ataques de veneno Y tengo el puto Manetriga en el campo aún ¡Qué mal, qué mal todo! Tengo todos los pokés sin entrenar, además Puede haber troleada masiva Puedes darle el latigazo Manetriga está borracho Dios, el retroceso No hay otra De tempo Mal asunto Tal soplapollas maquinante Sorprendido estoy de que no haya tirado un veneno aún Pero bueno ¡Qué gigatragedia de episodio! Joder, qué puta mierda Oye, tío Creo que ha sido el combate doble que más movimientos he fallado en toda mi vida Pero ha sido espectacular, ¿eh? Ay, quizá deberíamos empezar a tenerte miedo Nuestro gran intelecto ha fracasado contra un mocoso impensable Ahora entiendo por qué el gran Crono tiene tanta fijación en ti Adelante, te está esperando En ese momento, dejarlo aquí Creo que no peleas con Crono Pero el episodio es lo que va a terminar aquí, creo Ha habido muchos problemas técnicos Joder Ay, el turno del Marowak Me la podía haber jugado Es que la IA del Essentials hace unas cosas a veces Que no sabes seguro lo que cojones va a hacer Era prácticamente elegir quién se iba a morir Que había la posibilidad de que le pegase al Tangro Porque hay cosas peores he visto en esto Nada, 35 subs y saco ensalado otra vez En fin, agradecido por la compañía Vamos a hacer más cositas Por favor, deme su dinero Gracias por los seis pesados, amigo Sin ensalada estás destinado a fallar Ensalada profeta tumorista Viva la diosa No, 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 no me sirve, no me sirve nada Oye, hay cartones, sí Me pondré ahora mejor a probarlo de Rengi O miramos algún jueguito O charlamos Y luego cartones, vale Cena y luego cartones Hoy ha habido por lo menos 5 o 6 tanqueos Oye, os he avisado y os he dicho que no confiaréis en mí ¿Veis cómo tenía razón? Joder, qué dolor de día Sí, ahora miramos lo de Rengi Y me dejáis cambiarle el agua al canario Y miramos lo de Rengi, ¿vale? Un momento No, 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 no Gracias por ver el video